De allá en La Palma, en España, el colapso parcial del cono del volcal Cumbre Vieja dejó expuesta una gran fuente de lava que amenaza el sur de la isla. Hace el momento las seducciones han destruido más de 800 hectáreas, una situación por demás dramática la que se está viviendo por allá en España. Nosotros continuamos con mucho más. No se vayan, estamos en DPC. En un momento regresamos.